La formación es clave para mantenerse en el mercado laboral o para llegar a él. Eso es algo absolutamente incuestionable y lo tienen claro absolutamente todos. ¿Qué hacer de todos modos para que algunas capas sociales se queden lejos de esas posibilidades o estén en lo que se llama riesgo de exclusión? En Cruz Roja, entre otros programas, tienen algunas cuestiones relacionadas con el empleo y la empleabilidad que merece la pena recordar. Este mes comienzan seis cursos de formación para personas desempleadas dentro de las actividades formativas que lleva a cabo Cruz Roja para favorecer la integración en el mercado laboral. Se trata de actividades de venta, operaciones básicas de restaurante y bar, auxiliar de productos frescos, caja y reposición y ayudante de cocina. Sandra Iglesias, técnica del Plan de Empleo, subraya el perfil de las personas que se inscriben en estos cursos. Bueno, en principio puede acercarse cualquier persona interesada en encontrar empleo, pero sí es verdad que Cruz Roja tiende a trabajar con la gente que tiene mayores dificultades a la hora de encontrar trabajo. Bien porque encuentran barreras debido al género, encontramos que las mujeres tienen más dificultades a la hora de encontrar un trabajo, de mantenerlo. Bien por la edad, bien porque vienen de un país extranjero, porque tienen poca formación, la formación que tienen pues aquí no está homologada. Entonces, las personas que encuentran mayores dificultades son con las que más trabajamos para tratar en cierto modo de solventar esas barreras y que les resulte más fácil encontrar ese trabajo que están buscando y hacer también una formación. La formación teórica se complementa con prácticas no laborales en empresas colaboradoras del Plan de Empleo de Cruz Roja. Los cursos no son solamente teóricos, hay una parte teórica que suele darse aquí en las instalaciones de Cruz Roja y después hay una parte práctica en la que el alumnado ya puede, esos conocimientos que adquirió durante la teoría, ponerlos en práctica en las propias empresas colaboradoras del Plan de Empleo. Entonces, muchas veces, esas empresas ya contratan al alumnado en prácticas. Y una vez que finalizan los cursos formativos, con las empresas seguimos trabajando, si necesitan cubrir vacantes, si tienen puestos y están interesados en contratar gente, hay una relación continua entre el Plan de Empleo y las empresas colaboradoras para que los candidatos consigan trabajo. El Plan de Empleo es un puente entre las personas vulnerables y el mercado laboral. Cruz Roja trabaja para romper estereotipos y prejuicios asociados a la edad, el género, el origen o la cultura, que pueden suponer barreras en el acceso al empleo de muchas personas. Para ello, la institución organiza cursos de capacitación profesional que ofrecen formación teórica que se complementa con prácticas no laborales en empresas colaboradoras. Sandra Iglesias reconoce que esta vertiente de la entidad no es del todo conocida, tampoco por las empresas. Todavía no se conoce mucho que Cruz Roja también hay un Plan de Empleo, que también hacemos procesos de orientación laboral y de formación, entonces en ese sentido tenemos que todavía informar a la sociedad y a los empresarios, al empresariado, de que se hace esta labor aquí también. Pero cada vez hay más gente y más empresas que nos conocen y que ya directamente vienen a solicitar este tipo de servicios que ofrecemos. Con esta iniciativa se apuesta por el talento de las personas gracias al cual el año pasado se superó el 50% de tasa de inserción laboral de los participantes en estos proyectos. El año pasado aproximadamente unas 550 personas participaron en los proyectos de itinerarios del Plan de Empleo y 203 insertaron, consiguieron un trabajo. Entonces hablamos de una ratio de un 40% de personas que consiguen trabajo. Las mujeres siguen siendo el grupo con más dificultades para acceder al mercado laboral, seguido de las personas migrantes y refugiadas, los jóvenes sin cualificación y las personas desempleadas con más de 45 años. La mejora de sus competencias y formación aumenta sus posibilidades de acceder a un empleo. Seguimos con otros asuntos. Nos quedamos ahora con una incursión sobre las galerías comerciales, enterradoras de ilusiones o supervivientes de modelos de negocio comercial que están ahí luchando por ser competitivos. Vamos a recuperar precisamente una pieza que habla de la situación comercial de las galerías urbanas. Las galerías comerciales son un modelo de negocio que lucha por sobrevivir. En los años 50 y 60, Aurense hizo una apuesta clara por estas superficies. Muestra de ello son las casi 30 que hay repartidas por toda la ciudad. Una de las más conocidas y, sin duda, afortunadas por su localización, son las vía Cambre, que conectan la calle del Paseo con Santo Domingo. La ventaja de estos locales frente a los de su alrededor son los alquileres que resultan más atractivos por sus reducidos precios. Oxe, bueno, pues os gustes de aluguer o de compra de un local en una galería pues penso que están moito máis baixos e moito máis asequibles que hay algunos anos atrás. Hay moita diferenza de estar aquí a estar na rúa. También teñen unos caseiros moi comprensivos coa situación que se vive hoxe, sobre todo en un pequeno comercio, y saben que como suban moitos alugueros, pechamos, que non hai outra. Como están en una situación, podedes verlo. Valeiras prácticamente, y cada vez parece que máis. Y é moito por iso. La falta de una gestión eficaz es la razón de que algunas desaparecieran, como en el caso de Aponte. Lo más alarmante ahora mismo es el goteo de cierres que en general afecta a todo el comercio local, el desconocimiento especialmente de las nuevas generaciones de estos espacios y los nuevos modelos de negocio que plantan cara a las estrategias tradicionales. Asinda que estamos na galería, estamos entre Santo Domingo, a Rúa do Paseo e ao lado do Parque de San Lázaro. Entón, hemos ido a donde encontrar y como se eche digo, ter un producto específico que non hai moitas tendas que se dediquen a vender isto, pues, eu penso que é máis doado sobrevivir aquí. Senón, está complicado. Pero bueno, non é para o que é o negocio e para poder continuar e vivir disto, estupendo. Pero, si dinamizamos un pouco máis e, sobre todo, facilitamos o acceso, porque aquí hai tres grandes galerías, galerías Vía Cambre, que é a histórica, as centrales e a xesta, creo que son. Pois, esas tres galerías unimos calle do Paseo con Santo Domingo. Eu penso que temos que dinamizalo, primeiro, cun bo acceso, e despois, bueno, desde as asociacións ou as agrupacións de cada galería ou de cada asociación de comercio, loitar e pelexar para que haxa unha boa oferta dentro desas galerías. Eu, a verdade, que estou esperanzado. Penso que a galería comercial, de alguna outra maneira, pois, eu penso que ten moito por cambiar, pero cambiar en plan positivo. Ante a situación de abandono de alrededor del 70% de los locales destas 30 galerías comerciales de la ciudad, cabe preguntarse cuáles son as posibles fórmulas de recuperación de súa actividade. Diversas ciudades españolas, tamén golpeadas por esta crisis, han buscado soluciones alternativas para reactivar los espacios. Algunas destas alternativas que se barajan son actividades culturales para que la gente transite por estas zonas, ou planes de apoio e dinamización. Hai dúas maneiras de facer a compra, non? Podemos facer de un modo presencial ou física, vindo a tienda, desplazándonos a tienda, vendo producto que nos atendan. E despois hai unha nova tendencia, que é a compra por internet, non? A compra por internet está moi ben, porque é unha compra que tú podes facer en calquera momento, en calquera hora. No caso de que si tú queres comprar roupa, podes pedir, non sei se imagina que che gusta un jersey, non? Non sei se seria a talla M ou a L. Bueno, pois vou pedir a M, a L e a X, a L. Chega xa a túa casa, tú próbalo, miraste, remiraste, e devolves o que non che gusta, non? Bueno, ese é unha maneira de comprar, que está moi ben, está áxil, é rápida, e está de tendencia. Pero que ocurre? Que é verdade que, bueno, que internet pode buscar moitísima información, porque xe testa de información do mundo, pero, por outro lado, o comercio, que somos o comercio de toda a vida, penso que temos un know-how, un valor añadido. E cada vez temos que saber vender ou saber demostrar a noso cliente cale ese valor. La aparición de los grandes centros comerciales foi o primer mazazo para o modelo de negocio de las galerías, que unido ao peso cada vez maior de las franquicias a nivel de compras, especialmente entre a población joven, está desertizando estes espacios comerciales. Les hablamos ahora de turismo, concretamente de la actividad que hace unha consultora que se dama Autoshiro. Son Emilio Cuñas, un dos socios da empresa Autoshiro. Somos unha consultora que nos dedicamos a prestación de servicios no sector do turismo, tanto para a administración pública como para empresas. e agora unha das zonas nas que máis estamos tentando os esforzos pois é nas comarcas do Carballeño e do Ribeiro. Unha das tareas que se ha impuesto esta joven empresa é a de poner en valor as capacidades turísticas en varias zonas, entre ellas, as comarcas do Ribeiro e Carballeño. Intentar traballar de forma coordinada para ofrecer unha imaxen de destino cohesionado, sobre todo a colaboración que creo que é o máis importante que temos que facer ahora de planificar o futuro dun destino turístico. A veces é na costa, a veces é como hai varias velocidades, hai algún concello, hai algúnas empresas que o teñen claro, porque seguramente están traballando nele, e ven día a día, porque é beneficioso para a súa conta de resultados, e para as súas actividades, pero hai outras zonas nas que, sobre todo ali que traballamos con, digamos, empresas que están no sector, pero que non son turísticas, sobre todo que non falamos de temas de no turismo, o tema das bodegas, o tema de, non, que ao final elas adícanse a súa actividade principal, a producción de viño, entón, todo o que teñen que ver coas visitas a xadegas, a parte de no turismo, pois é unha actividade complementaria, que eu creo que inda lle costa un pouco ver, está lle costando algúnas ver os beneficios. Por lo demás, Emilio Cuiñas cree que a zona do Ribeiro tiñe unha gran capacidade de atracción e promoción, ao mesmo tempo de dinamizar a zona a través de unha mezcla de produtos moi interesante. Eu creo que temos un mix, un mix da parte, eso que teñe que ver co mundo do viño, a parte do no turismo, despues teñe moito patrimonio cultural, e moito patrimonio natural, unido cunha especificidade que hai no Ribeiro, tamén, aquí en orense que é o tema do termalismo. Entón, tamén, eu creo que con esas catro campos temos aí un mix moi interesante que se combina tamén coa forma que gusta moita xente, a nosa forma, o noso estilo de vida, o tema de dar festas, de ir de viños, de estar por a rúa. Entón, bueno, máis que un producto especifico, o noso estilo de vida, os recursos que temos combinados, a verdad que fan un producto moi interesante. O socio de Autosiroz avanza algunos proxectos para o ano que acaba de arrancar. Vimos dunha época, digamos, o ano de 2017, na que se batiron todos os récords, no que teñe que ver coa chegada de turistas, falo un pouco así a nivel de Galicia, a nivel da provincia. Na provincia de Orense, as estadísticas din que o ano pasado foi un ano de récord, e sobre todo na última parte do ano, aumentaron un pouco todo o que teñe que ver o número, a estancia media, o volumen de gasto do turista, parece que subiu un pouco. Que nese sentido, se se mantén a conjuntura, as expectativas, eu creo que son boas. Autosiroz está centrándose tamén en outras actividades dentro del sector turístico. Estamos traballando en temas de sinalización, interpretación de recursos turísticos, que son as típicas, sinalización e interpretación de rutas, centros de interpretación, o paso é que venga dindo a parte tecnológica, son paneles inteligentes que levan código QR, que levan antenas NFC, para que a xente poida ter acceso a información a través do móvil. Tambén estamos con unha línea de apoio ás empresas privadas, sobre todo na parte da digitalización. Un pouco o tema como traballar as redes sociales, como ter unha página web, como montar un comercio electrónico para vender a través de internet. Entón, estamos un pouco combinando esa parte. A parte de estrategia para destinos, creación específica de produtos turísticos, asociados sobre todo a temas de interpretación con contenología, apoya a disertarización de pequenas empresas. La empresa insiste en que su misión es aportar soluciones tanto a empresas como a destinos turísticos, apostando por la innovación y las nuevas tecnologías como instrumentos fundamentales para el cambio diseñando estrategias que permitan construir proyectos sólidos y sostenibles. Y como cada semana, la sección Economía de Bolsillo con Raúl González. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablar de algo que habitualmente todo economista desea, que es predecir el futuro. Para ello, generalmente en Economía usamos una serie de indicadores que más o menos determinan qué puede ocurrir en el futuro. Se suelen llamar indicadores sintéticos. Les voy a contar uno que generalmente no es muy conocido, pero que sí que suele mostrar o identificar cuál puede ser nuestro futuro en este año. Se llama el Índice del Báltico. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué sirve? Pues principalmente lo que hace es medir todo el comercio exterior, todo el movimiento de comercio exterior. ¿Y cómo lo hace? Midiendo todos los contratos que se hacen en el movimiento de los barcos. El barco es el principal medio de transporte en el mundo y esas tarifas, esos precios, esos destinos y ese volumen están un poco medidos por estos indicadores. Este indicador lo que nos determina es cómo está la economía. Es decir, si nosotros contratamos más o menos barcos para el transporte, evidentemente tenemos más posibilidades de que el mercado se mueva a nivel mundial o no. Si usted se está preguntando cuáles son las perspectivas de este indicador para este año, debo decirle que son moderadas. Es decir, el indicador del Báltico nos está diciendo ya desde hace unos meses que el comercio internacional tiende a bajar, tiende a tener menos posibilidades de ingresos. Y eso lo dice tanto en las contrataciones cerradas como en los contratos a futuros que se hacen en el marino. Es decir, estamos viendo que este año posiblemente el comercio internacional esté un poco en caída y por lo tanto tenemos que ver un poco cuál es nuestro nuevo contexto económico. Gracias por su atención. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Muchísimas gracias por hacernos compañía a la vuelta de siete días una nueva edición de Las Cuentas Claras. ¡Disfruten, amigos! ¡Disfruten, amigos!